Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. ¡Express! Hola chicos, estoy aquí para hablaros de la conducción preventiva. Vamos a explicar en este vídeo cómo hacerla. La primera parte de este vídeo nos explican qué interviene en esa conducción preventiva y en ella interviene la visión, ¿vale? Es lo más importante, ver todo lo que necesitamos. Tenemos la anticipación y el espacio. Anticiparse a las cosas que pueden suceder y controlar siempre el espacio que tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? Vamos a ver un poquito más sobre esa conducción preventiva en este vídeo. La conducción preventiva. Las técnicas de conducción preventiva se basan en tres principios. Visión, que implica saber mirar para recoger la información necesaria y desechar la que pueda distraer de la conducción. Anticipación, para prever los movimientos y reacciones de los demás usuarios y adelantarse a ellos. Espacio, manteniendo las distancias de seguridad para poder actuar ante cualquier imprevisto. Bien, vamos a hablar de la primera parte de esa conducción preventiva, de la visión. Bueno, mirar a lo lejos es súper importante, porque así podemos abarcar todo el territorio que está por delante de nuestro vehículo y ver las cosas, incluso aunque todavía no estén cerca nuestro. Más o menos, ¿a qué distancia tenemos que mirar? Bueno, pues si vamos a circular por una autovía o autopista, el recorrido que tenemos que abarcar con nuestra visión es de unos 660 metros y viajamos a unos 120 kilómetros por hora. Si vamos por una carretera yendo a 80 kilómetros por hora, más o menos, llegaremos con la visión hasta unos 440 metros a lo lejos. Y si estuviésemos en una vía urbana, dentro de poblado, hasta 220 metros hacia delante. Esa es la visión o el espacio que tiene que abarcar nuestra visión. Mirar a los lados, claro, no todo lo que suceda que me pueda poner en problemas va a estar delante. A veces me puede venir algún problema por los lados. Con lo cual, es importante que mis ojos no se queden mirando un punto fijo hacia delante, sino que yo voy moviendo los ojitos hacia los lados para abarcar más campo de visión y ver también lo que tengo a los lados. Y luego nos hablan del uso frecuente de los retrovisores. Yo no puedo mirar solamente los retrovisores cuando vaya a realizar una maniobra, sino que los tengo que ir controlando a ratitos. ¿Cada cuánto tengo que mirar alguno de los espejos? Pues está clarísimo que dentro de poblado o con mucho tráfico se miran más. Porque puede cambiar más rápidamente la situación. Y fuera de poblado o con circulación más tranquila, entonces podremos mirar un poquito menos. Pero bueno, ¿cada cuánto? Bueno, en una vía muy saturada o en una vía urbana, cada 5-10 segundos. Fuera de poblado, en una autopista o en una carretera con poco tráfico, cada 10-15 segundos. ¿De acuerdo? Un poquito más tarde miramos esos espejos. Para mirar los retrovisores tenemos que mirar un poquito lo que sucede por los lados y lo que sucede detrás nuestro también. Es importante ver también qué pasa detrás nuestro para poder evitar algunas veces algún problema y ponerle solución antes de que ocurra. Ok. Vamos a hablar ahora de los ángulos muertos, puntos ciegos de los espejos que todos los vehículos tienen y que son bastante difíciles de cubrir. Vamos a verlo en este vídeo. Control del ángulo muerto Si no hay ningún vehículo en ese espacio, lo mejor es recurrir a la observación directa, girando la cabeza brevemente, unos 45 grados como máximo, para mirar a través de las ventanillas laterales. Para intentar solucionar el tema de los ángulos muertos, tenemos vehículos que a día de hoy ya vienen con el detector de ángulo muerto. Son unos sensores que van a estar colocados en el lateral del vehículo y nos ayudan a controlar ese espacio que tenemos a los lados y que el espejo muchas veces no nos puede enseñar lo que hay, no nos abarca esa imagen. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que hay alguien en el punto muerto si tengo ese detector del ángulo muerto? Pues aparecerá una lucecita dentro del espejo exterior en el que tengamos que tener cuidado. Hay un puntito de luz o un dibujito con una iluminación que se encenderá en caso de que nos queramos mover nosotros hacia ese lado, hayamos puesto el intermitente hacia ese lado y pues veamos el espejo y veamos que se ha encendido esa lucecita en el espejo. Entonces no nos podemos mover porque aunque no lo veamos hay alguien en ese ángulo muerto. ¿Veis? Ahí tenéis el dibujito que se iluminaría en el espejito en caso de que tengamos a alguien en ese ángulo muerto. ¿De acuerdo? Vamos con la parte de anticipación dentro de esa conducción preventiva. Hay que intentar anticiparse, imaginarnos lo que podría suceder más adelante y así pues ya ir actuando o tomando precauciones sobre ello. Imaginaros que llegamos a una intersección en la que el otro vehículo que se va a cruzar con nosotros tiene un stop. Lo vemos perfectamente. Y si acerca el vehículo que tiene que hacer el stop, ¿yo qué hago? ¿Me tengo que fiar 100% de que ese vehículo se va a detener? Hombre, siempre tengo que tener un poquito de visión por el rabillo del ojo controlándolo a ver qué sucede. Y quizás si veo que no baja en la velocidad pues voy a ir yo moderando un poco la velocidad por si tengo que frenar. Que alguien se puede equivocar y no haberse dado cuenta de ese stop, por ejemplo. ¿Vale? Así que es prepararse para algo que no ha sucedido pero que podría suceder y así pues evito el problema. Bien, adecuar la velocidad. Tenemos que adecuar la velocidad a todo lo que suceda. Ya sea condición climatológica, ya sea una obra, ya sea que el vehículo no me está funcionando del todo bien, mis propias condiciones, el tráfico, todo lo que tenga a mi alrededor o en mí mismo que me pueda ocasionar un problema, me tengo que ir adaptando a ello. ¿Vale? Y lo que haré será moderar la velocidad para no ir tan rápido y estar preparado para ello. ¿Ok? Hacerse ver y entender por los demás. Que los demás nos vean y entiendan lo que les decimos. Vamos a verlo en este vídeo. Hacerse ver y entender. Para que los demás usuarios puedan anticiparse es necesario que vean el vehículo y conozcan las intenciones de su conductor para lo que hay que hacer un uso adecuado de las luces, especialmente cuando se circula en condiciones de baja visibilidad. Evitar permanecer en el ángulo muerto de los retrovisores del otro vehículo. Sobre todo hay que extremar la precaución si se circula en paralelo o justo detrás de un vehículo de grandes dimensiones. Y señalizar siempre las maniobras con antelación y mantener las indicaciones hasta que hayan finalizado. Bien, vamos a la parte de control del espacio. Tenemos que controlar el espacio delantero, el espacio trasero y también el que tenemos a los lados. Por delante lo que tenemos que hacer es ver evidentemente todo lo que sucede delante nuestro y controlar la distancia de seguridad. Si es posible dejaremos siempre un poquito más de distancia. De esa forma pues vamos más tranquilos. Sabemos que no vamos a tener que pegar un frenazo, que tener una reacción demasiado brusca. ¿Qué nos dicen sobre esa distancia de seguridad que tenemos que dejar con el vehículo delante? Pues que lo tomemos en tiempo. ¿A qué se refieren? Pues cuando nosotros llevamos un vehículo que va delante nuestro, circulando, y ese vehículo pase por algún punto fijo en la vía, como puede ser un puente, un árbol, una señal, algo que nos esté moviendo. Ese vehículo que llevamos delante pasa por ese punto y empezamos nosotros, que vamos circulando detrás, a contar segundos. Hasta que nosotros pasemos por el mismo punto, la misma señal, el mismo puente. Bien, como mínimo tenemos que haber podido contar dos segundos. Eso como poco, jamás menos. Pero sí que podemos aumentar a tres o cuatro segundos para ir más tranquilos, más relajados y sin ningún tipo de peligro. El espacio trasero. Hay que ir controlando también lo que sucede detrás nuestro, porque en alguna ocasión podríamos ver que el vehículo que llevamos detrás está demasiado pegado. Hombre, eso pone nervioso a la mayoría de conductores, porque en el caso de que yo tenga que frenar fuerte por algo, el que llevo detrás me va a dar un golpe, ¿vale? Probablemente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque no va a entender el que va detrás, que me está poniendo en peligro, el va a su rollo. Entonces lo que podemos hacer es agrandar la distancia de delante, esa distancia de seguridad que llevamos delante con el vehículo que va a circular, ¿vale? Al agrandar esa distancia, mis reacciones, en el caso de que haya algún problema, algún frenazo, como yo llevo distancia extra de sobra, pues no necesitaré ningún frenazo brusco. De esa forma, o de ese... haciendo este tipo de separación, conseguiré que la posibilidad de que me pegue un golpe por detrás sea mucho menos. Control del espacio lateral. Bueno, como conductores tenemos que controlar el espacio lateral para no acercarnos a ningún otro vehículo de forma peligrosa, por si abren una puerta, por si el otro vehículo tiene que mover su dirección por algún motivo. Y si hemos estacionado nuestro vehículo, hemos parado y vamos a abrir una puerta, siempre tendremos que haber mirado antes de abrir esa puerta. Estemos en el lado de la calzada, como sucedería en el caso de la imagen, que podría ser un peligro, claramente, y aunque estemos en el lado del borde también, en la acera, por ejemplo. Porque al abrir la puerta le podríamos dar un golpe a un peatón. Entonces tendremos que haber mirado primero antes de abrir. Al detener nuestro vehículo, si nosotros somos los últimos de una fila en un atasco, vamos a intentar no quedarnos simplemente con la distancia de seguridad que tenemos que mantener con el vehículo delante, sino que agrandaremos esa distancia más o menos a una distancia que ocuparían tres o cuatro coches por delante nuestro. Dejamos ese espacio libre por delante. ¿Por qué? Pues porque en el caso de que venga alguno por detrás nuestro despistado y nos pegue un golpe, yo no rebotaría contra el de delante. O incluso, si me doy cuenta, puedo avanzar esos metros que me quedan por delante e intentar evitar ese accidente y salir de ese problema. Entonces, esa distancia que yo he dejado por delante, siendo el último de la fila, hace que yo pueda tener mayor control sobre la situación. Y además, si el vehículo que está delante de mí se quedase por algún motivo detenido, pues mira, justamente era el último de la cola, pero ahora se le ha parado el coche y no es rápido. Pues yo, como tengo ese espacio delante de mí, podría intentar pasar por al lado de él sin tener que maniobrar demasiado, porque tenía espacio delante de mí de sobra. ¿De acuerdo? También tendremos que intentar hacernos más visibles en caso de que seamos los últimos, ya que podemos ser un peligro para los que vengan por detrás. Si vamos frenando fuerte, haremos toquecitos en el freno hasta detenernos. Y ya cuando estamos detenidos, podemos conectar la señal de emergencia y así, al ser los últimos y llevar la señal de emergencia conectada, nos hacemos mucho más visibles. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la conducción preventiva, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.